Runa, Runa Triste amor, destrozado estoy en mi soledad Falso amor, terminó con mi ilusión Tu partida no pude entender Las promesas que juraste ver Tu partida no pude entender Te perdono, no vuelvas jamás Música Triste amor, destrozado estoy en mi soledad Falso amor, terminó con mi ilusión Tu partida no pude entender Las promesas que juraste ver Tu partida no pude entender Te perdono, no vuelvas jamás Ahora entiendo que Ya no volverás Pero estoy seguro Tú me extrañarás Ahora entiendo que Ya no volverás Pero estoy seguro Tú me extrañarás Ahora entiendo que Ya no volverás Pero estoy seguro Tú me extrañarás Ahora entiendo que Ya no volverás Ya no volverás Pero estoy seguro Que tú me extrañarás Música 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 ¡Hey!